Hola amigos familia de youtube ya vamos en camino aquí nos vamos a bajar en el mcdonald's a desayunar porque ya nos dio hambre aquí estamos comiendo el mcdonald's se va a escuchar la música crafty malud mateo comiendo esta comiendo su salsa burrito y mami ordenó el número uno de desayuno jugo de naranja mi papi número 3 o número 4 con café vinieron con estos y yo el viste con huevito y el pan o y saboya sausage mcmuffin nos miramos en un ratito saluda mateo terminamos de desayunar ya vamos a agarrar camino porque nos faltan como 15 horas para llegar más o menos aquí ya estamos saliendo a ohio y vamos a entrar a kentucky este es el río que divide a ohio con kentucky bienvenidos a kentucky aquí estamos bien mateo mateo está coloreando y yo estoy jugando un juego mi tableta vamos a ver la caramelo chico ahí está el pozole y ahí vamos a otro pueblo grande ¿cómo se llama este? georquinton georquinton para georquinton 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 es como de kentucky georquinton georquinton aquí ya entramos al estado de tenesí ya hemos entrado uno ya estamos en el estado de tenesí nos faltan todavía muchas horas para llegar nos hemos bajado a echar gasolina bueno mi esposo se ha bajado nosotros estamos aquí en el carro ahí está mateo mateo ahí está vanesa mateo ¿cómo vas en tu aventura mateo? mateo ¿cómo vas en tu aventura mateo? ¿y tú vanesa cómo te está yendo? bien con un poquito de calor ahí está mi esposo echando gasolina y vamos a continuar con nuestro destino ¡yeeey! ¡yeeey! hemos llegado a montcalm georgia nos hemos parado a un hotel a descansar porque vamos bien bien cansadas yo ya no siento mis piernas ya son como a las 10 y algo nos tenemos que despertar como a las 5 o 4 de la mañana nos faltan 8 horas más para llegar a miami bueno aquí los dejo con vanessa voy al carro por unas cosas y nos vemos al rato pues este es el cuarto del hotel bueno pues vamos a empezar dejarles algo como un mini room tour o room hotel no sé qué ok so aquí está la puerta entonces aquí hay un cuadro de duras si ustedes no saben Georgia es como un estado que es famoso de esta fruta ¡Lateo! bájate de la mesa vente íralo ok entonces en esta puerta hay un closet que está muy muy grande para atrás a la entrada y acá hay un microondas un refrigerador que todavía no puedo decir esta palabra ¡ay, ay, ay! ¿qué me pasó conmigo? creo que no está muy está apagado o está muy caliente aquí tenemos esto para los cafeses tenemos para el hielo y eso un sink aquí está el baño está muy muy grande no les voy a enseñar tanto del baño y las camas que rico se siente acostarse dos camas grandotototas aquí está el Mickey más de Mateo tenemos muchas lámparas tenemos la tele tenemos como este escritorio un sillón o sofá y una mesita y a Mateo culo de afuera no se mira tanto y bueno pues este es nuestro cuarto de hotel ¿Quieres ver algún cartón? diles hi diles hi estamos en Georgia casi llegamos a Florida ¿sí? déjate pongo Mickey más o caricaturas aquí ¿ok? no 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 ¿por qué dices que no? y bueno pues amiguitos y amiguitos de YouTube ya es hora de irnos a dormir son las 11 13 de la noche y pues estamos muy cansados aquí estamos ahí está Crafty Malus está durmiendo creo que ya se durmió ahí está Mateo Mateo vente a dormir vente bye y pues buenas noches y nos miro en la mañana buenos días buenos días ¿cómo amanecieron? nosotros amanecimos muy bien ya nos vamos para Miami ya nos faltan solo 6 horas ahorita vamos a ir a desayunar y ya después agarramos camino nos vemos allá en Miami va a estar a los 105 horas y ahorita en la mañanita lo más bajo es 75 Adrián nos vamos para el desayuno vamos a desayunar en el hotel y ya después ya nos vamos ya nos vamos del hotel yay bye llegamos a Orlando hola que tal a todos saluda Mateo vamos a bajarnos a comernos unos taquitos mexicanos así es porque ya traemos hambre aquí estamos esperando nuestros taquitos diles hola Mateo dile que estás tomando mango tu mami agua de mango yo también agua de mango y mi papi poca de dieta ya llegamos a Miami 14 minutos para llegar a nuestro hotel y a 14 minutos para llegar a nuestro hotel ahorita les voy a mostrar los edificios de la playa llegamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Esto es Miami Beach Se puede mirar mucho pero Acuesado Hemos llegado al hotel donde nos vamos a hospedar Ahí nos vamos a hospedar por 6 noches Esta es la entrada del hotel Aquí vamos a entrar Para el lobby ¡Ya llegamos a nuestro hotel! El carrito no nos cabe En el cuarto Pero quiero que miren esto Vista al mar Ahí está el mar, mira que bonito está todo ¡Wiii!